Ángel de la fortuna Oración para cortar con todo lo negativo y atraer riqueza En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo Solo un Dios en esencia y trino en personas Hoy yo te invoco a ti, buen ángel de la fortuna Que proteges e incrementas nuestro dinero Y eres mi buen y poderoso espíritu bienhechor Para que seas mi amable benefactor Y me ayudes y fortalezcas con tu influencia Ahora que las dificultades económicas me ahogan Y las carencias y necesidades no me dejan tener bienestar Te pido, protejas mi cuerpo y mi alma Alejes todo obstáculo y problema Que me impide tener dinero en abundancia Te ruego en el nombre de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Que cortes y anules toda energía e influencia negativa Toda maldición, brujería, magia o conjuro Que no permite que lo bueno y positivo entre en mi vida Te invoco con todo mi ser Pues en ti confío Y te requiero para que alejes la mala suerte que me rodea Y hagas llegar hasta mí la buena suerte Te invoco para que acrecientes mis riquezas Y traigas a mi hogar riqueza y fortuna Para que seas tú quien me ayude a tener abundante dinero Y se multipliquen por miles mis inversiones Celestiar ser de luz Que actúas en favor nuestro Haz que consiga grandes sumas de dinero En los juegos de azar En los sorteos Loterías y apuestas Y que todo lo que emprenda sea fructífero Haz que tenga mucho, mucho, mucho dinero Que nunca me falte de nada Y pueda cumplir mis deseos De vivir espléndidamente con abundancia y prosperidad Por la virtud de la Santa Cruz De la pasión y muerte del Redentor Yo te requiero, ángel de la fortuna Por todos los ángeles de la corte celestial Yo te requiero, ángel de la prosperidad Por los padecimientos y dolores De la bienaventurada siempre Virgen María Yo te requiero, ángel de la ayuda económica Y por el Señor de los ejércitos Que ha de juzgar a los vivos y a los muertos Yo te requiero, bendito ángel bienhechor Para que acrecientes mis riquezas Y a vos Señor, que sois Alfa y Omega Padre y Dios mío A quien todos los santos invocan Yo, que os alabo y os bendigo Os suplico con toda humildad y lleno de esperanza Por la preciosa sangre que derramó vuestro Hijo Jesús Para salvar al pecador Os dignéis a escuchar y atender mis peticiones Amén A continuación Rezaremos cinco Padre Nuestros y cinco Glorias Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén La oración y los rezos se hacen tres días seguidos El último día se prende una vela dorada, amarilla o naranja Y se deja encendida hasta que se consuma Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda Por favor dale un pulgar arriba y compártelo También puedes suscribirte al canal Para recibir cada día una oración poderosa Y recuerda como siempre De difundir la palabra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.